Pero cada vez el panorama de lo que era el fondo que estaba desenfocado se acercaba, se acercaba un poquito más, y yo pensaba... Aida Martínez compartió información acerca de su condición de salud y el problema que ha ocasionado la pérdida parcial de su visión. Antes de la noticia que recibimos, había tenido una caída, y me ha dejado todavía con hematoma. Una caída de práctica, que es una caída común. Mediante una transmisión en vivo, explicó que su situación médica está vinculada al estrés y proporcionó información detallada sobre la enfermedad que la queja. Ojo que esta caída no tuvo nada que ver. No tiene nada que ver, es una caída más... Una caída donde su cabeza no... Acuérdense que en la moto nosotros vamos con cajo, con todo vamos bien protegidos, pero sí hay algunos golpes que le dan al cuerpo, ¿no? La modelo admitió que desde el año pasado ha estado lidiando con una serie de complicaciones de salud, las cuales están relacionadas con la carga laboral excesiva. Yo vengo pasando por una serie de problemas desde el año pasado, por cuadros que se me han presentado de carga laboral, y esto me ha llevado a que tenga muchísimo estrés. Mi cuerpo me estaba dando anuncios y un día me desperté y ya no veía bien, veía como desenfocado, mencionó Aida. Y mi cuerpo me estaba dando anuncios. Todo empezó hace tres meses. Yo un día me desperté y ya no veía el fondo, ¿cómo decirlo? ¿Desenfocado? Desenfocado al final. Aida expresó que este episodio fue impactante y representó un desafío significativo para ella. Tuvo que someterse a una cirugía de emergencia para frenar el avance de la enfermedad que estaba afectando su visión. Los días pasados me fui a Visage, no sé si muchas de ustedes se acuerdan, me sacaron unos lentes, me saqué los lentes, pensé que con eso iba a acabar la situación. Después los lentes ya no me servían porque cuando estaba en Miami mi vista aumentó de la nada, entonces ya no dejé de usar los lentes. De acuerdo a los profesionales de la salud, la piloto de motocicletas había experimentado una pérdida del 93% de su capacidad visual antes de la operación e indicó que el mal se debe a un virus o una bacteria. Claro, entre comillas, para mí es por completo porque despertar sin ver es lo peor que te puede pasar, ¿no? Pero ya venía gradualmente hasta que siento que mi cerebro ya no pudo más y mi mundo estaba completamente desenfocado. Lo único que... Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.